El programa de Surf City es una de las principales apuestas del gobierno y ya está generando intereses fuera de nuestras fronteras patrias. Prueba de ello es que una delegación de California a Estados Unidos llegó al país y se reunió en casa presidencial con el gabinete de turismo en nuestro país. Todas las carteras están aquí en función de que El Salvador salga adelante y que nosotros seamos respetados, queridos, visitados una y cien veces. Desde ya los californianos tienen grandes expectativas de la belleza turística con la que cuenta El Salvador. Nosotros también creemos en trabajar conjuntamente compartiendo las ideas y desarrollando esta economía y también así como lo hacemos en California. Esta delegación realizará una visita por las principales playas de nuestro país, con la intención de conocer las bondades de este sector. La ministra de Turismo quiere que ellos sean testigos y mensajeros de los bellos paisajes de nuestro pulgarcito. Que ella va a poder estar en la playa, tomarse un café, estar en la ciudad y además de eso poder tener un día de ciudad en San Salvador en estos tres días, queriendo decir que lo puede hacer todo en poco tiempo por nuestras cortas distancias. Estos son los primeros resultados del programa Surf City y anunciaron que esperan trabajar en proyectos en las principales playas del país a inicios del 2020. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.